Edipeza, no mentira. Bueno, vamos a continuar. Entonces, usamos la fórmula, ¿sí? Usamos la fórmula siguiente, que les voy a regalar. A ver, si tú quieres calcular el ángulo formado por esa línea que se encuentra dentro del triángulo, este angulito es igual a cuánto? Mira, ese angulito es igual a 90 grados más la mitad del ángulo B, o sea, la mitad de ese ángulo de arriba. Ahora, esta fórmula que está acá, obviamente que sale por debidos procesos. Claro que tú haces igual a la suma de los ángulos 180, todo. Pero lo que hace esta fórmula es evitarte todo el trabajo. Tú lo puedes hacer por partes, o sea, suma los ángulos internos del triángulo grande, luego suma los ángulos internos del triángulo chiquito, haces igualación, eliminas alfa y B y tita, y al final obtienes X. Sí, también, pero ese proceso es muy largo, y para ello existe esta formulita que te ayuda justamente a que todo tu proceso se convierta en algo sencillo. O sea, en algo chévere, ¿vale? Y pues, muy bien, señorita, muy bien, excelente. ¿Cuánto vale B? B vale 80 grados, ¿sí? Muy bien, 80 grados. Por lo tanto, 80 entre 2, ¿cuánto es? 80 entre 2 es 40. Claro, mira, ¿el ángulo B cuánto vale, profe? 80 grados, 80 grados. Y ese 80, lo voy a colocar aquí, 80 entre 2, ¿cuánto es? 40. Pues, pues ahora me voy a quedar 90 más 40. Si nosotros vamos a sumar, 90 más 40, ¿qué me va a dar? Si yo sumo 90 más 40, me da lo que su compañera dijo hace algunos segundos. ¿Cuánto? 130 grados. ¿Sí? Entonces, con esta fórmula, en vez de hacer mucho trabajo, lo hago de manera sencilla. ¿Cuáles son las condiciones? Uno, debe ser un ángulo formado por las bisectrices, por estas líneas que dividen al ángulo en dos partes iguales, ¿no? Si es el ángulo formado por esas líneas que dividen al ángulo en dos partes iguales, ese ángulo X es, siempre va a ser 90K, ¿sí? Siempre va a ser 90. 90 grados, pues más la mitad del ángulo 80. Entonces, vamos a colocar la mitad del ángulo 80. Pues, de ahí operamos y nos resulta 130 grados. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre la solución en el number one? ¿Seguros? ¿Seguros? No, no, profesor. No, profesor. ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Seguros, Shirley, tiene preguntas? No, profesor, ya te di cómo se resuelve, gracias. Ah, muy bien. ¿Seguros? Dígame. Eh, si yo no puedo hacerle 90 grados. Es parte de la fórmula. Siempre en la fórmula va a ser 90 grados más la mitad del ángulo. Siempre. ¿Sí? Eso es fijo, ¿no? No es que depende del ángulo, no. Sino, eso siempre va a ser 90. Es parte de la formulita que estamos haciendo para hacerlo más práctico. Mira, acá aparece un pescadito, ¿no? Entonces, miren, tengo el pescadito. ¿Y qué decimos? Número dos. Pues ahora me piden calcular X. Y pues para calcular X tengo que ver lo siguiente. Tengo mi triángulo ABC. Entonces, estas líneas que son BE y CE, ¿dónde se encuentran? Se encuentran fuera del triángulo. Como se encuentran fuera del triángulo, entonces son bisectrices exteriores. Ahora, vamos al problema en sí, porque me dicen, profesor, pero el problema en sí, ¿cómo lo calculo? Ya. Este ángulo formado por esas líneas, ojo, que se encuentra fuera del triángulo, ¿sí? Fuera del triángulo, este ángulo vendría a ser casi idéntica a la fórmula anterior. A ver, ¿cómo sería? Mira, este ángulo formado por esas líneas que están fuera del triángulo, ¿no? Que son las bisectrices, es 90 grados. ¿Otra vez 90? Sí, 90 grados. Pero en vez de colocar más, vas a colocarle menos. Menos la mitad del ángulo. Profesor, pero acá dice ángulo A. Ya. Tú vas a ver el ángulo opuesto. O sea, si este es X, su ángulo opuesto es 50. A este ángulo se hace referencia. O sea, a los dos que se están mirando así, ¿no? Fijamente. Pues, se están mirando el X, se lo miran el 50. Ese es lo que se están mirando. Y vamos a reemplazar. Reemplazamos. Dime, dime. Pero no es suma, esto es resta. Entonces. Correcto, muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuánto vale el ángulo? Como X lo mira el 50, entonces 50 va arriba, ¿no? 50 entre 2. ¿Cuánto es 50 entre 2? Es 25. 50 entre 2 es 25. 90 menos 25, ¿cuánto es? 65. 65, ¿no? Miren, muchachos. La fórmula anterior estaba sumando. Esta fórmula está restando. ¿Bien? Esa fórmula está restando. ¿Sí? La fórmula anterior estaba sumando. Mientras esta fórmula está restando. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución de acá? Para pasar al signo. Muy bien. Entonces, quedemos en algo. Si tengo un triángulo y las líneas y el ángulo formado por las bisectrices están adentro, va a consuma. Si está dentro del triángulo. Pero si está fuera del triángulo, ¿qué va a pasar? Se va a restar. Se va a restar. Muy bien. Vamos al 3. Profesor, y ahora tengo combinadito, ¿no? Tengo la línea que está adentro, pero va hacia afuera. Y esta línea está afuera. Mira el triangulito ABC. ¿No? Esa línea viene de adentro. La de acá, de afuera. Mira, profe, ¿cómo calculamos cuando es cruzadito? O sea, una línea de adentro y una de afuera. Y forman el angulito. Pues ahora, ¿cómo será ese ángulo? Miren, es algo más fácil. Ya ni siquiera el 90 aparece. Usando la propiedad. ¿Sí? Este ángulo. ¿Sí? Este ángulo es la mitad del ángulo en cuestión. O sea, la mitad del dato numérico. Nada más. Entonces, ¿cuánto vale X? Gracias. ¿Cuánto vale X? Si el ángulo en cuestión es 70, 70 entre 2, ¿cuánto es? 35. 35. Muy bien. 35. 35 grados. ¿Te hice cuenta? Entonces, a ver, recapitulemos. Si las dos líneas están adentro del triángulo, es 90 más la mitad del ángulo. Si las líneas están afuera, 90 menos la mitad del ángulo. Y si tengo una de adentro y una de afuera, es solamente la mitad del ángulo. Te das cuenta que en las tres, es la mitad del ángulo. Eso sí es fijo. Listo. ¿Alguna preguntación sobre ese hecho? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Muy bien. Muy bien. Vamos al número 4, profe. ¿Qué es eso? Mira, profe. ¿Qué es eso? Número 4. Dicen, calcule X. Profe, ¿cómo hago eso? A ver. Miremos lo siguiente. Acá tengo una línea que forma 90 grados. Es la altura, ¿no? Y esta otra línea, que también se llama altura, forma 90 grados. Profe, ¿cómo haré para hacer ese problema? Mira. Lo que voy a hacer, acá dice, en la figura, en el cuadrilátero BDEF, vamos a ver lo que se cumple. Se cumple que la suma de los ángulos internos es 360 grados. Claro. Mira. Como acá tengo un cuadrilátero, mira. B, E. A ver. B, D, E, F. Mira. B, D, E, F. Eso chiquitito que está acá. Esa cosita chiquita de ahí, es un cuadrilátero. ¿Qué se cumple? Que en un cuadrilátero, sus cuatro ángulos, ¿cuántos suman? 360 grados. Entonces, voy a sumar 2X. Profe, pero está afuera. Lo pongo adentro, opuesto por el vértice. 2X más 3X. Profe, ¿y los ángulos de acá cuánto valen? 90 y 90. Ajá. Pongo 2X más 3X más 90 más 90. 2X más 3X más 90 y más 90. ¿De dónde saqué el 90? Del ángulo recto que es acá, ¿no? Miren. 90 y acá también 90. Ya está. Listo. ¿Cuánto me sale eso? 2X más 3X, ¿cuánto es? 5X. 90 más 90, 180. 180 pasa a restar. ¿Cuánto vale X? Al ojo. 36 grados. 36 grados. ¿Cirty qué? Gracias. Muy bien. Está bien, está bien. Ya, igual. Ya no se peleen, muchachos. Los dos tienen nota. No se preocupen, no se... Te quise, te quise, ¿sí? Don't worry. Tómenlo con calma. Muy bien. ¿Cuánto vale X? 36 grados. Claro. Entonces, cuando yo tengo un cuadrilátero, cada vez que tengo alturas acá, tú vas a hacer esto, ¿no? Suma los 90 y sumas 2X y también sumas el 3X. ¿Y por qué, profesor? El 3X entra. El 90 también. Y el 90 también. Sumado todo, me da 360. ¿De ahí qué hago? Pero, opero 2X más 3X, 5X. 90 más 90, 180. Pasa a restar y me da 5X igual a 180. 5 pasa a dividir y X vale 36. ¿Cierto? 6. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución de la number 4? ¿Ninguna? Muy bien. Vamos a pasar con el siguiente problemation. Si no hay preguntas, pasamos al siguiente. Profe, ¿qué es eso? Ya. Esta es parecía la pregunta 1. A ver, bisectriz y bisectriz. ¿Dónde se encuentra el ángulo? Se encuentra adentro. Ah, ya. Me tengo que acordar lo que el teacher me dijo a mí. ¿Sí? Entonces, usamos la formulation. A ver, ¿qué fórmula? La que pusimos primero. ¿Se acuerdan cuando estaba adentro el ángulo? ¿Sí? Cuando eran bisectrices interiores. ¿Qué pasaba? Se colocaba 90 grados más la mitad del ángulo. Y eso es lo que voy a colocar. Profe, pero ahora, ¿cuál es cuál? No entiendo. Ya. Lo que quieres calcular es este ángulo de acá. ¿Cuánto mide todo el ángulo Y? A ver, ¿qué me dice? 5X. Muy bien. Mucho bien. 5X. Vamos a reemplazar, ¿sí? 5X es lo que quiero calcular. Ups. Vamos a ver. 5X. Very well. Ya está. 5X. más 90 más la mitad del ángulo de acá. O sea, acá tengo el 5X. Ah, ya. Si yo trazo una línea imaginaria, estos dos ángulos están mirando para el lado, al lado derecho, ¿no? Listo. Entonces, esta sería la mitad del ángulo de acá. ¿Sí? Mira. 5X, que es el ángulo que se encuentra dentro del triángulo, es igual a 90 grados más la mitad de ese ángulo. Mira, profe, pero tengo que hacer toda esa fracción. Bueno, hay que chambear un poquito, ¿no? Vamos a chambear un poquito. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. El X cuadrado que está con... Perdón. El X medios, que está con más, pasa con menos. ¿De ahí qué se aplica? 5X menos X medios. ¿Quién me dice cuánto vale ese resultado? A ver, son... Reza de un número entero con una... 9 qué? 9 grados. A ver, vamos a ver. 9X sobre 2. Muy bien por su compañera. 9X sobre 2. A ver, vamos a ver por qué. Usamos la propiedad del triángulo. ¿Cómo es eso? 2 por 5X. Mira, vas a multiplicar en diagonal. 2 por 5X, ¿cuánto es? 2 por 5 es 10. Te da 10X. 2 por 5X me da 10X. Menos X, ¿cuánto es? Mira. 2 por 5... 9X. 10. 10X, ¿no? Menos X. Claro, porque mira, multiplicas y luego restas. 2 por 5 es 10X. Menos X, ¿ya? 9X. ¿Sobre cuánto? Bueno, acá hemos hecho un pasito más, ¿no? Ya está. Muy bien, ¿me da cuánto? 9X sobre 2. ¿Y ahora qué hacemos? El 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar. ¿Sí? El 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar. 2 por 90, ¿cuánto es? 2 por 90 es 180. Finalmente, el 9 que está multiplicando, ¿cómo pasa? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? 20. ¿No? 20 grados. Justamente lo que te pedía en el ejercicio number 5. ¿Sí? Entonces, lo que se hizo acá es esto. Si no quieres usar lo que hice hace un momento, puedes hacer justamente la happy face. O sea, la carita feliz. ¿Y cómo es eso? A ver. Vamos a ver cómo usar la happy face. Donde estamos? Aquí, ¿no? Ya. Mira, miren, para aquellos que no se acuerdan cómo usar la happy face, la happy face es así. Vas a multiplicar en diagonal. ¿Ya está? Vamos a ponerle mejor otra línea. Un poco más alucinante, ¿sí? Vamos a ver. Alucina. Aquí vamos a poner esto, ¿vale? Ya multiplico 5X por 2. Y acá justamente te da a mirar lo siguiente. O mejor, para que sea más, mucho más entendible, porque yo quiero que se vea así, totalmente entendible. Voy a dar orientación. Ajá. Mira. 2 por 5X, ¿cuánto es? 2 por 5 es 10, te da 10X. Luego. 1 por X, ¿cuánto te da? X. Como acá hay menos, acá también va con menos. ¿Sí? Y ahora viene la parte final. La parte final. ¿No? Multiplicamos estos dos. El 1 y el 2. ¿Sí? El 1 y el 2. Listo. Mira cómo multiplicamos. Primero voy para arriba. 2 por 5X, 10X. 2 por 5X, 10X. ¿Sí? Recapitulemos, para que no se me confunda. 5X, como no aparece de denominador, le vas a colocar sobre 1, porque se sobreentiende que todo número está dividido sobre 1. Después, ¿qué hicimos? Hemos multiplicado en aspa, ¿no? Usando la happy face. 2 por 5X, ¿cuánto es? 2 por 5 es 10, 10X. Muy bien. Menos. 1 por X es X. Entre. 1 por 2 es 2. Listo. 10X menos X, ¿cuánto es? 10X menos X me da 9X. 9X sobre 2. ¿Sí? Después de operar esto, ¿qué hicimos? El 2 que está dividiendo lo pasé a multiplicar. 2 por 90 me da 180. Finalmente, el 9 que está multiplicando pasa a dividir y me da como resultado 20. ¿Cuánto me da? 20, que es 20. Muy bien. ¡Ajá! Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a pasar a los dos últimos problemitas. Aunque no lo crean. Geometría. Estamos avanzando a buen paso, a pesar de que hemos conversado. Hemos hecho show de la conversación. ¿Sí? Acá. Y para que vean de que se cumple lo que se dice. Va. Vamos. Vamos al number. 6. ¿Sí? Veamos el number 6. Muy bien. Me están diciendo a mí. Si tita menos fi es 40 grados. Me dan ese dato. Tita menos fi es 40 grados. Calcula x. Mira. Si tú ves un problema como eso. Uno. No se te ocurra hacer truco ni pasar el ángulo a restar. Ni las propiedades. No. Si tú haces eso, te vas a enredar la vida. Y antes que te salga, te vas a confundir totalmente. Lo que vas a hacer acá es lo siguiente. Hazme caso. Y vas a darte cuenta. He señalado el ángulo tita y el ángulo fi. Mira. Ojo. Esta propiedad solamente se cumple para este caso. El ángulo formado por la altura. Mira. La altura. Profe. ¿Y qué es la altura? Una línea que forma 90 grados con la base. ¿No? La altura. ¿Y qué más? La bisectriz. ¿Y qué es la bisectriz? Línea que divide al ángulo en dos partes iguales. Ah, ya. O sea que el ángulo formado por la altura de la bisectriz es igual a cuánto? A la semidiferencia de los otros dos ángulos. Profe. ¿Y en español qué es semidiferencia? Semidiferencia es la resta entre dos. En otras palabras, el valor de X sería igual a cuánto? Ángulo 1 menos ángulo 2 sobre 2. O sea, estos dos angulitos los tengo que restar y dividir entre dos. O sea, X va a ser igual a cuánto? A tita, que es el primer ángulo que estoy observando, menos fi entre 2. Pero tita menos fi, ¿cuánto vale por dato del problema? ¿Cuánto vale? 40. 40. 40 entre 2, ¿cuánto es? 40. 20. 20. Muy bien. 20. 20. 20. ¿Sí? 20. 20. Very good. Muy bien, Stevens. Very good. Very good. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esa, sobre eso? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Si no hay pregunta, pasamos al cindiente. Vamos a pasar al chimuelo. ¿Sí? Number 7. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muy bien. Profe, ¿qué ha hecho usted? Ya, vamos a ver acá. En el siguiente gráfico calcula X y me dan justamente este valor de X. Me dan 30 y 40. Bueno. Y el triángulo es rectángulo. Entonces, cuando el triángulo es rectángulo, yo tengo que imaginar, ¿no? Tengo que alucinar un poquito. Digo, el 30 es igual a decir 3 por 10. Claro. El 40 es igual a decir 4 por 10. Y yo me acuerdo que el profesor de trigonometría me explicó a mí, me dijo que en un triángulo rectángulo, hay un triángulo rectángulo que tiene lado 3, 4, 5. ¿Se acuerdan ustedes? El triángulo 3, 4 y 5. Un triángulo rectángulo que tiene 3K, 4K, 5K. ¿No lo sé si se acuerdan ustedes? Pero si no se acuerdan, existe un triángulo que tiene como lados 3, 4 y 5. Pero, profe, acá tengo 3 por 10. Y acá tengo 4 por 10. ¿Por qué? 3 por 10 es 30. 4 por 10 es 40. Vale. Por lo tanto, ¿cuánto vale el otro lado? Si acá tengo 3 por 10, acá viene 4 por 10, acá sería 5 por 10. ¿Sí o no? Como ya lo dije, existe el triángulo 3, 4, 5. ¿No? 3, 4, 5. Triángulo rectángulo. Entonces, si uno es 3 por 10, el otro es 4 por 10, el otro sería 5 por 10. Y con eso obtuvimos la hipotenusa. O sea, este lado de acá vale 50. Y mira lo que va a pasar. Va a pasar cosas extrañas. Va a pasar cosas extrañas. ¿Sí? Que divide al ángulo en dos partes iguales. Y acá tengo esa línea que divide al otro ángulo en dos partes iguales. Entonces, estas dos líneas son bisectrices. Estas dos líneas son bisectrices. Para el lado izquierdo tengo una bisectriz. Para el lado derecho también tengo otra bisectriz. Entonces, el segmento formado por estas dos bisectrices, en español, este X que están observando ustedes, es igual a cuánto? Dice, es igual cateto 1 más el cateto 2 menos la hipotenusa. Y eso solo se cumple, ojo, solo se cumple si es el segmento formado por las dos bisectrices. Solo se cumple si es el segmento formado por las dos bisectrices. ¿No? Líneas que dividen al ángulo en dos partes iguales. ¿Sí? Solo se cumple eso, ¿no? Bisectriz, bisectriz. Listo. Entonces, ¿cuánto mide el cateto 1? 30. Muy bien. ¿El cateto 2? 40. ¿Y la hipotenusa? 50. Muy bien, muy bien. 50. Listo. ¿Cuál sería el resultado final? 20. Suene, muy bien. 30. Sumo. 30 más 40 menos 50. 30. Muy bien. Están participando. Yo sé que están en la pugna de la nota. Muy bien. No se preocupen. Va a haber grandes sorpresas. Te da la vida. Muy bien. Entonces, lo más tranca quizás del problema era hallar justamente eso. Me dicen, profesor, ¿y qué pasaría si no hay un triángulo así conocido como esto? ¿Qué podrías hacer? A ver, ¿quién me dice? Si tengo un triángulo rectángulo y no conozco un lado, ¿qué teorema uso? El teorema de Pitágoras. Muy bien. El teorema de Pitágoras. ¿Sí? Si es que no te sale así, por triángulo notable, usa Pitágoras. ¿Ya está? Y finalmente, lo que hicimos era sumar los catetos, los recé con la hipotenusa y obtuve 20 como resultado. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio number 7? ¿En cuál, en cuál? Ya. Mira, en primer lugar, esta línea que está al lado izquierdo es bisectriz. ¿Por qué? Porque al ángulo lo divide en dos partes iguales. Esta otra línea también es bisectriz. ¿Por qué? Porque divide el ángulo en dos partes iguales. El segmento formado por las dobles bisectrices. Acá tengo una bisectriz y acá tengo otra bisectriz. Tengo doble bisectriz. Por lo tanto, el segmento formado por esto, ¿no? Por esta primera bisectriz y por la segunda bisectriz. Este es el segmento que te está diciendo, ¿no? ¿Cómo se calcula este segmento? Se suman los catetos y se resta la hipotenusa. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Nada más. ¿Por qué se llama doble bisectriz? Acá hay una bisectriz y acá hay otra bisectriz. ¿Sí? Y ahí hay otra bisectriz. ¿Puedes? ¿Te quieres hacer alguna pregunta ya? El segmento es el segmento de la bisectriz. Dime. ¿Qué es lo que hicimos? Dime. Si no estuviera el 40. Si hubiera el 30 o el 40, si hubiera desaparecido el 40, estuviera mala pregunta. ¿O se podría haberse un número? ¿Si no estuviera el 40? ¿O si fuera otro número? ¿Si no estuviera el 40? Solamente subir a 30. Ya. Tendría que darte un dato más. De repente acá el ángulo de 37 grados, algo así. Si te dan el ángulo de 37 grados, basta con un número y todo sale. Pero si no, no. Tienen que darte dos datos por lo menos. Si no te dan ángulos acá conocidos, tienes que hacerlo de esa forma. Muy bien, muchachos. Entonces, eso sería todo con respecto a nuestra clase del día de hoy. ¿Si? La próxima semana vamos a hacer, ojo, la próxima semana ya comenzamos con unas nuevas herramientas para que ustedes puedan tener más notas de calificación. Cuando digo herramientas educativas, no nos estamos refiriendo a nada malo. Al contrario, algo que le va a beneficiar a ustedes.